Las motos se convirtieron en la principal causa de accidentes de tránsito en el Cantón. Durante el fin de semana aquí en Pérez de León se registraron 10 accidentes con motociclistas de por medio. Uno de ellos lamentablemente falleció en Canán de Rivas. Incremento en la atención de accidentes de motocicleta. Este fin de semana aquí en Pérez de León atendimos aproximadamente 10 accidentes de motocicleta con lamentablemente una persona fallecida en el sector de Canán de Rivas. Hablamos de las imprudencias tanto de los motociclistas como muchas veces también de los vehículos incluso hasta los petones muchas veces se han atravesado alguna motocicleta. Yo creo que seguimos, hay que recordar, hay que hacer conciencia. Y es que hoy por hoy las motos son sinónimo de muerte en el país. El 100% de accidentes o los muertos que hay en carreteras, accidentes de tránsito, más del 40% son solo motociclistas. Estamos hablando de un elevado número de personas que están falleciendo en accidentes de motociclistas. Y no solamente los que fallecen, sino todas las lesiones que conllevan a las personas que no mueren, pero que dan con lesiones, incluso muchos de por vida. Una vez más, las autoridades de Cruzo Roja llaman la atención de los conductores. Sobre todo en las personas que manejan motocicletas, de los implementos de seguridad. No importa si son 5 metros, 1 kilómetro, 10 kilómetros, utilizar los implementos de seguridad, que para eso están hechos. Y pues muchas veces, no quiero decir que los motociclistas en la curva, pero sí por el tipo de vehículos son más maniobables, entonces pues adelantan por la derecha, hacen zigzag en la carretera, se confían un poco y eso lleva a que sucedan tantos accidentes. El luto y las lesiones por estos días andan en moto. El luto y las lesiones por estos días andan en moto.